Bueno, pues estamos aquí ya en medio de la travesía Malta-Sicilia y la verdad que está siendo un poquito tal como habíamos visto en la meteorología. Poco viento, aunque ahora ha salido un poco más y luego a la tarde tendremos más viento. Tenemos más o menos, pensamos llegar sobre las 9 de la noche, aunque ahora nosotros tenemos todavía hora española, hora antigua, no española. Y nada, el barco magnífico, aquí la tripulación magnífica, vamos, estupendo. Estamos aquí disfrutando de una buena navegación, la mar está bien, bueno, algún chubasquito y tal que tenemos y la verdad que, bueno, este barco, esto es otro mundo, esto es otro mundo. Esto es un barcazo, esto es un barcazo. Bueno, vamos a seguir sacando algún vídeo de estos cortos que ahora los tenemos como muy de moda. Y nada, iremos dando algunas noticias y tal. Venga, hasta la próxima.